Algunos ciudadanos manifiestan inconformidad con las obras que se desarrollan en la vía Sonzón-La Unión. Argumentan que hay tramos de la vía en mal estado que no están siendo intervenidos. A la fecha del 20 de noviembre, la empresa que ejecuta el proyecto se encuentra en el sector alto de La Onda, en el proceso de reparcheo de la vía. Ya pasaron parchando a todos los que dejan. No están haciendo nada, miren, como cerraron la platica. A razón de estas quejas, el Consejo Municipal creó una comisión para visitar las obras y realizar un seguimiento a los trabajos en la vía. De hecho, yo todos los días transito el recorrido y me doy cuenta de cómo se está haciendo la labor en la vía. Están haciendo parcheos por partes. Unos lugares muy críticos los han hecho, pero continúan más adelante y dejan otros sitios sin hacer. Eso está haciendo que la comunidad esté muy inconforme y de hecho nosotros también, porque es un recurso que hace muchos días se está buscando que llegara a la región para arreglar todos esos baches malos. Pero cuando nos vamos y encontramos efectivamente que sitios que están igual de malos a los que lo arreglaron, están pasando y los están dejando, pues causa mucha inconformidad y de verdad que no se siente el arreglo tan bueno, porque entonces uno pasa a un sitio bueno y luego cae a otro malo. Según los concejales, en la reunión que se tuvo con la empresa que realiza la obra, se comprometió a evaluar en un comité técnico si se regresan a intervenir los puntos que la comunidad y los corporados señalan como en mal estado. Con el presidente Iván Duque y el director de Envías tuvimos la oportunidad de reunirnos el año pasado. Ayer adquirieron unos compromisos para el mejoramiento de nuestra vía, donde se asignarían 5 mil millones de pesos para la obra, obra que hoy por hoy se ejecuta y redujo el presupuesto a 3 mil 500 millones, porque entendemos que hay unos descuentos que se deben hacer. Sin embargo, dice la interventora, que se va a iniciar de la unión hacia Sonzón. Vemos que el rubro es muy limitado. Inmediatamente, de nuevo los concejales, de hablar nuevamente, para que se priorizara la vía dando inicio de Sonzón hacia el municipio de la Unión. Es lo que está haciendo. Pero nos encontramos que hay muchas falencias, que están quedando tramos de la vía muy dañados, muy deteriorados. Técnicamente se llama mucha piel de cocodrilo. ¿Qué proponemos nosotros como Consejo Municipal? Hombre, así sea un kilómetro, pero que se haga bien hecho. Que si hay que retirar la capa asfáltica porque ya cumplió su ciclo de vida y ponerla nueva hasta donde alcance, pero bien hecho. Porque no podemos permitir que en Sonzón hagan las cosas a media. Manifiestan además los concejales que estarán al tanto del avance de la obra y del cumplimiento de los compromisos que se establezcan. A partir de La Ceja, Río Negro, el oriente cercano a la ciudad de Medellín, constantemente están cambiando el asfalto. Y por completo, ¿cómo es que Sonzón, que nos brinda tanto a los colombianos, Antioquia en general, lo tenemos tan olvidado? No, aquí vamos a estar muy al tanto de la situación y que tendremos que llegar a las instancias que lleguemos. Vamos a buscar que esta capa asfáltica sea cambiada por completo. Sabemos que no es fácil, pero es una gestión que se puede hacer. Porque no podemos dejar que este arreglo nos quede en malos términos. Y que nos quede deteriorado. Porque tanto que se ha luchado para que lleguen los recursos y dejar que no los hagan a medias, pues no es lo correcto.